Mi semis errores dice Ando borracho y perdido por culpa de mis errores Porque estoy comprometido y así ando buscando amores A mi toditas me gustan y así será hasta que muera Pues yo no tengo la culpa que mi corazón las quiera Por culpa de una mujer me paro yo en las cantinas Presiento que su querer puede costarme la vida Ya he tenido tres mujeres y les he echado al olvido Pero con esa que quiero cortármela no he podido Soy el hombre maldichoso cuando la tengo a mi lado Pues ella me quiere mucho sabiendo que soy casado Mientras Dios me dé licencia Yo no he de hacer otra cosa Que seguir con mis carencias a escondidas de mi esposa Más tenemos 10 nubes viajeras y luego también el caporal de Chihuahua se lo debemos